Presentamos la historia viva del gimnasio moderno, presentamos el noticiero de la comunidad gimnasiana. Esto es La Raqueta, periodismo gimnasiano. El colegio salió a vacaciones y en pocos minutos estas máquinas van a entrar a romper la raqueta rota. Durante junio y julio se adelantó una de las obras más esperadas por la comunidad. ¿Se acuerdan de esto? Aunque parezcan las arrugas en la frente de un viejito, las grietas alrededor de la raqueta se han convertido en un peligro para los gimnasianos. El equipo periodístico de La Raqueta Televisión logró averiguar que sí existe un proyecto para recuperar la raqueta. Pero la hora costaría un billetón. ¿Y con los cambios que ha habido? ¿Quién sabe cuántos tobillos más se seguirán tronchando? Pues por fin, el colegio se metió la mano al bolsillo y arregló la raqueta rota. Y de paso, el parqueadero. Parte del dinero salió de los eventos que a veces se hacen. ¿Qué ha sido lo más difícil de hacer la raqueta? No, nada. Todo bien. Los ingenieros gimnasianos que realizaron el proyecto pensaron a futuro. Con semejante capa de concreto, ahora sí, no se va a romper. Ya faltan ocho días para entrar de vacaciones. Y miren, ya está buena. La nueva raqueta tiene rayitas. Y está a nivel. Mientras el concreto cuajaba, tuvimos que subirnos y bajarnos de los buses en la calle. Pero tranquilos, la oficina de transportes montó un operativo especial para protegernos. Después de unas semanas de espera, los buses pudieron entrar y todo volvió a la normalidad. ¿Cómo te parece la nueva raqueta? Pues me parece que fue bueno que lo hayan modificado, porque antes estaba muy agrietada. Es muy útil y no se cae toda la gente y se rompe algo. Me gustó que la hayan arreglado, porque necesitaba que la gente caminara mejor. Parece chévere, ya no hay huecos ahí. Pues yo pensé que la iban a arreglar muy diferente. Mucho mejor, la otra estaba vuelta una porquería. Nos va a colaborar muchísimo para el transporte de ustedes. Me parece muy buena, parece que ha habido más espacio. ¿Qué va bien? Desde la nueva raqueta, para La Raqueta Televisión, este fue un informe de Juan Felipe Atraez. La Raqueta Televisión La Raqueta Televisión Gracias por ver el video.